El proyecto El Naranjo en Guinness busca incrementar la producción de carne de ganado menor para el desarrollo local. Para ello, el productor Félix Sierra potencia la crianza de aves, ovino caprino, cerdo y conejos. Hoy el proyecto El Naranjo está comenzando su pie de cría para crecer. Yo pienso que el próximo año ya estará en la máxima producción de capacidad y que se vean resultados, que se vean resultados y que se note la mejoría en el pueblo de Guinness. Entre las proyecciones se encuentran el logro de encadenamientos productivos, la ampliación de las áreas de cría y el ciclo cerrado de producción. El proyecto es una primera etapa, ahí vamos a buscar financiamiento para hacer una loza sanitaria, una empaquetadora de carne y dos biodevestores, ¿me entiendes? Para eliminar contaminación y aprovechar los mismos, con los excretos de los animales, producirnos nosotros el gas y ser más económicos, y así eliminamos contaminación. Y esa es la idea, nosotros, que todo sea un ciclo cerrado. Y entonces unirnos con otros proyectos que hay, que hay unos cuantos que ya de hecho ya están produciendo y los desperdicios de ellos me sirven a mí, y los míos le sirven a ellos. A partir de la autonomía de cada territorio, el logro de la soberanía alimentaria es fundamental, expresada en proyectos para el desarrollo local. Yaremi Madero, en directo.